pues hola amigos como estan espero que esten a lo mejor y bienvenidos a un nuevo video yo soy flix perdon si no se vio la pantalla pero estamos aqui en un video de minecraft de como ser un gamer asi que vamos con nuestro bloque comandos yo le pongo barra gif flix de youtube ese es mi username command barra baja blog muy bien asi que vamos a aca copiamos esto todo 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 copiar y luego vamos al minecraft Volver Perdón si se traba Un poco Ahora Hacemos esto Pegamos todo lo que ponemos Aceptar Y después se nos laguea Ahora Vamos a poner este Ah, lo puse mal Pero eso no importa Así que Necesitamos Esto Esto Y esto Y creo que este más Que feo Ah, sí Yo digo que lo teníamos que activar Ok Ah, sí Necesitamos Ja, ja Perdón por el fail Otro fail ¿Qué más? Hago horribles Fails Ya vengo Ok, listo Ya fui por Eso es Instructivo Instrucción Son cuatro de vidrio Una redstone Y Dos antoches de redstone Nos dará Una computadora Y otros dirán Pero Flix ¿Por qué haces esta cosa? Es que es Un escritorio Para Nuestra computadora Ahora Soy horrible Poniendo esto Ah Ah, qué mal A ver Perdón por eso Jeje Ah Cuando no sabes quitar ¿Qué? Ok Eh Ok Ya entendí Este, este, este Ponemos este acá Y ¡Vualá! Una computer Una computadora bien chida Vamos Ok La siguiente es Los de Redstone Y los de Antorcha Eh... ¡Ay! 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 Perdón ¡Bah! Espera Espera Esto, esto Malo Ok, ya Es que no presto atención Ya Jejeje No, cifras A ver Mmm... Esto Y esto Vamos a dar a... Nuestro mouse Va a jugar Va a jugar Mucho Bien Es chida Está bien chida Vamos aquí por... Ok Ok Pues vamos Por... Muy bien Así que Tenemos que agarrar Cuatro lingotes de... De... Hierro Una antorcha De Redstone Y cuatro palos Así que vamos a tirar Todo 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 Aquí Qué extraño Según yo No era así Mmm... Sí, se hará Transformate Un... Dos... Cuatro... Mmm... Vamos a tirarlo Este En... Dos... Tres... Cuatro... En... Dos... ¡Nada! Qué reyes Chicos Y se... Puso Justo cuando corté la grabación Así que El A Vamos a poner Esto acá Ok Ok ¡Aj, que la! Hola Video cama Ahora nuestra silla gamer Ok, ya volvimos otra vez Y necesitamos Una trampilla Una... Ah... Eh... Estos dos... No lo... A ver... Esto... Esto... Dos... ¡Pum! Bueno... No lo... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien a lo mejor y bienvenidos a su nuevo video. Yo soy Flix y hoy estamos aquí grabando un video de Minecraft. Bien chido, ¿no? Así que, espero que les haya gustado. Denle like, compartan y suscríbanse si quieren más Minecraft o bloques de comandos. Adiós. Y recuerden que es para la 1.9. Así que disfruten y graben videos. Videos, videos, como se digan en otros países. Y adiós.